3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Las miradas de la fe que me vinieron No es total la indiferencia Y estas ganas de abrazarte sin tener Tienen mi cuerpo tan blando Pues esta noche entiendo miedo verte Y de irme preguntando No sé a dónde te me fuiste Que de ti yo no sé nada Al principio un poquito me buscaba Y esa barra viene a mí Me conforme Me desapareciste Como nuevo entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siempre Que han pasado muchos años Y eso ya no Y sigo Y eso ya no Y eso ya no ¡Vamos! ¡Vamos! Y eso ya no ¡Vamos! Gracias.